¡Conéctate! ¡Eventos Full Life! ¡Orden y propósito para tu vida! ¡Matrimonios Full House! Los espera para celebrar el amor. A French Kiss on Valentine's. Una velada romántica. El viernes 17 de febrero a las 7 y 45 de la noche. Outfit. Estilo francés. Colores rojo, gris y negro. Cuidado de niños. Disponible. Domingo. AXIS. Jóvenes de Middle School y High School a las 2 y 30 del día. Viernes. Legacy. Jóvenes de grado 11 y 12 y College a las 7 y 30 de la noche. Viernes. Levels. Jóvenes adultos solteros a las 7 y 45 de la noche. Es el momento de apagar los celulares o dejarlos en modo silencio o vibración. ¿Es en serio? Te estamos esperando. Vamos. Apágalo. Nuestra iglesia tiene una cultura. Y no somos tolerantes con esto. Por favor, apaga el celular. Gracias. Hmanes. ¡Gracias! ¡Gracias!